¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Me siento muy tranquilo este, Kevin. Demasiado tranquilo para mí. ¿Por qué no echamos los tragos? O sea los caballos descansan. Mejor que me ganan ellos. ¿Y los otros qué, Frank? ¿Cuánto tiempo, Grafus? Yo creía que no iba a ir a la vanilla por aquí y cojía la botella. ¡Suscríbete! ¡No tengo ni idea! ¡Suscríbete al canal! ¡Igual está aquí en Lupita! ¡Yo está con Lupita y está con mariquilla! ¡No te voy a venir a todos! ¡No, con trago! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viva! 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 ¿Qué pasa, Beli? ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está el trácido por ahí? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay! ¡No lo vean! ¡No lo vean! ¡No lo vean! ¡No lo vean! ¡Ya es! ¡Viva! ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Jajaja! ¡Jajaja! No lo vean! ¿Qué자기? ... Nicor помогó! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Si de este tema! ¡Nicor hemos venido a que descansen los caballos! ¡Que coman, que beban! ¡Y nosotros a emborracharnos! ¡Quieto! ¿Ustedes son en el banco, Mili? ¿Ah? ¿Llevan mi tarjeta? Y acá me den cajeta de euro ¡¿A qué qué es, Tiki?! ¡Me hablas!